Yo no voy al analista cada mes, no le hago a los turistas cuentos chinos No le pegué a mi mujer, pero soy argentino también Yo no hago maravillas con los pies, no me quiere contratar la Fiorentina Y bien inglés, no se niyes, me quedo en la Argentina también Con los que quieren un lugar para estar y otro para llegar Donde no esté todo servido, donde tampoco esté todo podrido Yo no quiero un tiempo nuevo en la TV, yo lo quiero acá nomás con mi bebé